También el tema de cómo se fueron otorgando, el tema del boletaje para la próxima ronda. Recordando que Parceras justamente viene de ganar con un marcador de 5 a 2 al equipo de Real Titán. Misma victoria que le valió para poder... Arranca este enfrentamiento, arranca de un lado la Chapo, que ya la conocemos, es una de las goleadoras. No es que la goleadora de este split de la Queen's League, hoy yo. Pero enfrente, pues tiene también a una... Se están dando con todo, Alan. Tremendo lo de Nicole Ramos, eh, la guardu... ¡La Chapo! Y ya Raniza lo gana, 1 por 0. Incluso, Alana, por ahí, espero que estés bien. Bueno, quiere venir la respuesta por parte de... La sonrisa se va a meter al área de la Chapo, el impacto en el fondo, Ramos. Todavía en una segunda oportunidad lo buscan. Paratético Parceras, en el servicio, dentro del área, el cabezazo es de Andy, rechace defensivo. Todavía Cardona, el disparo... Una vez que votar, la prende de una manera tremenda tras el saque por parte de América Rubio y la manda a la escuadra. Imposible sacarla de ahí. Mira, no quiero culpar a nadie, pero el gol es del empate. Viene entonces el pase entre líneas, recibe Mora, se da la vuelta dentro del área, puede venir el disparo... Mira la defensa de Raniza, una muy buena jugada de Mora para Bernal, que así pone de momento en ventaja. Atletico Parceras lo gana, dos goles por uno, pero atención porque la Chapo tiene la pelota, se quiere meter al área, se apoya con los sueños. La brisa Rangel sale rápidamente, la Raniza con la presión, el tiempo en contra, el servicio, el cabezazo... Mano salvadora, ve nada más, esa pelota, esa pelota tenía veneno, pero, pero, Nicole Ramos ha estado espectacular el día de hoy. Dos minutos agregados, se acaba el partido, Ceras lo gana dos por uno ante Raniza, con gol de Bernal, con gol de Cardona.